¡Hola! ¿Qué tal estáis? Muy buenas, bienvenidos a Aquarios Ziquidos Clos En este caso, al vídeo de sorteo de los compañeros de México Un vídeo en el que vais a poder participar Gracias, lógicamente, a tu comentario, ¿vale? No te lo pienses más, participa en el sorteo de México Solo tienes que dejar aquí abajo un mensaje Un mensaje que con él ya solo vas a poder participar Y bueno, gracias a los patrocinadores, en este caso de México Te vas a poder llevar un regalo espléndido Ojalá seas tú este que me está escuchando el que se lleve ese regalo Solo tienes que poner OK México, ¿vale? Con ello ya sabemos, pues que nos damos por enterado de que resides en México No es para otros países Y si tienes alguna duda, pues solo tienes que ir a este vídeo dentro del canal Que estoy seguro que te lo va a dejar muy claro Muy claro, muy claro, muy claro Tanto como el agua Sin los patrocinadores, en este caso como Pet Home O solo para mascotas Una cadena prácticamente de tiendas Tetrazona también Y la marca, como no, Prodac Sin ellos, pues lógicamente no hubiéramos hecho posible Hacer este sorteo solo para los compañeros de México ¿Vale? Muchas gracias a estos patrocinadores A sus ganas de, en definitiva, de hacer la acuariofilia más grande Con este tipo de eventos Con este tipo de sorteos Que en definitiva hacen compartir Y crear ese ambiente De compartir No solo, como digo, en muchos vídeos De tener un acuario en casa Sino también Este tipo de situaciones Hacen incluso a la acuariofilia más grande Si, vale Yo quiero participar Pero bueno ¿Dónde está aquí la tela? ¿Dónde está aquí el tema? ¿Dónde, como se dice aquí en España? ¿Dónde está aquí el telazo de que me voy a llevar? ¿No? ¿Dónde están aquí los premios? Bueno, pues aquí te dejo las imágenes Te dejo con el patrocinador Que él te va a enseñar Los pedazos de premios Que te puedes llevar Si participas dentro de este vídeo Dejando tu comentario, como te digo Recuerda Que solo es para residentes en México ¡Venga, anímate! Hola amigos Estamos aquí en Solo para Mascotas Muy contentos de participar Con el acuario Cíclidos Clos Y en México Vamos a hacer una rifa De un primero y segundo lugar El primer lugar Se va a llevar este kit De alimentos De hojuelas De Prodac Excelente alimento Y para el segundo lugar Nuestro proveedor nos dio Este alimento de Cíclidos Excelente alimento Vitaminado Y bueno Pues esperamos que participen Muchas gracias amigos Y recuerden de venir A recoger su regalo Aquí en Solo para Mascotas Y aquí los esperamos De lunes a domingo De 8 a 5 de la tarde Hasta luego Muchas gracias Gerardín Hay profesionales Como veis Que no solo están para vender Sino también Para crear ese vínculo Entre las personas Gracias a nuestro hobby Bueno pues sin más Solo tengo que añadir Que bueno Dar las gracias A todos estos patrocinadores A toda esta cadena Que nos van a patrocinar En este sentido Los regalos O los premios en México Y como no También a Prodac Solo me queda deciros Que dentro de dos semanas Más o menos Tendremos Aquí en Acuarios Cíclidos Clos Para crear toda la transparencia Posible a través De una aplicación Y los comentarios Como os he dicho Como se tienen que hacer Pues ese sorteo Dentro del canal ¿Vale? Será un sorteo en directo A través de los comentarios Y a través de una aplicación Sin más Pues agradecer de nuevo A vosotros por ver el vídeo Y a toda esa comunidad mexicana Por estar aquí Muchas gracias compañeros Un saludo Y me despido Con mi frase estrella Pronto Nos vemos Chao compañeros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!